Bueno, muy bien, segmento Patita Saludable, como todos los martes, este es el doctor Diego González. Doctor, ¿todo bien? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Bueno, me alegro mucho. ¿Cuál va a ser el tema de hoy? Bueno, hoy vamos a hablar de cómo retar a nuestro gato. ¿Cómo retar a nuestro gato? Que es algo que me preguntan mucho en la veterinaria, cómo le enseñamos al gato. Un desafío porque dicen que los gatos no aceptan órdenes. Exactamente. O sea, no reconocen órdenes. No, no reconocen órdenes y si las reconocieron tampoco te harían caso porque, bueno, ellos son muy particulares. Pero, a ver, esto de retar es un poco, lo decimos a modo de broma porque en realidad no lo vamos a poder retar, pero sí reeducar o reencauzar ciertos comportamientos que pueden llegar a ser perjudiciales o que pueden llegar a ser complicados para nosotros. Por ejemplo, el hecho de que destrocen ciertas cosas. Y entender también por qué pueden tener algunos de esos comportamientos. Porque muchos de esos comportamientos que nos molestan en realidad tienen un origen en que nosotros no les estamos brindando ciertos cuidados que ellos necesitan. Y por ende, terminan en estos comportamientos que por ahí pueden ser destructivos. Bien. ¿Sí? ¿Aceptan y reconocen nombres? Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí, lo pueden aprender. Es cuestión de que se lo vayamos enseñando desde chiquitos, pero sí lo reconocen. Bien, bien. Porque esa es la gran incógnita que había sobre los gatos, que al no reconocer órdenes tampoco se identifican con un nombre determinado. No, pero sí pueden saber que nos referimos a ellos. Sí, sí, sí. Bien. Es cuestión de interactuar con ellos y enseñárselos desde chico. Bien. ¿Qué pasa? Si tenés un gato que no le pasas mucha piola, que está siempre en el fondo y que no interactuás, y tal vez no se va a acostumbrar. Pero si es un gatito que vive adentro de la casa, con el que se interactúa bastante, con el que se juega y se lo va llamando, por ejemplo, al momento de darle de comer, al momento de jugar, se va a acostumbrar y va a aprender que ese es su nombre. Perfecto. O por lo menos que es la forma en que nosotros nos referimos a ellos. Perfecto. Entonces ya saben muy bien cómo tratar de que el gato identifique un nombre determinado. Exactamente. Bueno. ¿Comenzamos entonces? Comenzamos. Con la primera plaquita. ¿Cómo retar a mi gato? Sí, bueno. Justamente tú te estabas contando algo que tiene que ver con las causas. Y si bien hay mucho texto ahí escrito, y está bueno que lo lean y después, como lo subimos a nuestras redes, lo van a poder ver con más detenimiento. Pero, ¿cuál es la primera causa de que nuestro gatito se porte mal? Y la primera tiene que ver con que por ahí no se ha sociabilizado bien con su mamá y con sus hermanitos. Es decir, son gatitos que lo separaron muy temprano de su mamá, que no tuvieron la educación por parte de su mamá, que no les enseñó ciertas pautas de conducta. Entonces son gatitos que casi han sido huérfanos. Y estos gatitos que no han estado con su mamá y que no les ha podido enseñar ciertas pautas básicas de vida, digamos, o de frenos, como también pasa con los perros, puedan tener después problemas de conducta. Esa es la primera causa. Otro motivo por el cual nuestro gato puede tener un problema de comportamiento tiene que ver con que le haya pasado algo desde la gestación de su mamá. Ellos pueden percibir cosas que sufre su mamá y pueden percibir hasta agresiones que sufre la mamá mientras están en la panza, mientras están siendo gestados. Y esto determina después cómo puede llegar a ser su carácter. Más allá de que también puede estar determinado genéticamente. O sea, el maltrato, la agresión, el cariño, todo lo que pueda tener la gata durante la gestación afecta a los gatitos a futuro. A ver, otra causa de mal comportamiento es que tenga miedo, que esté estresado, que esté sufriendo algún tipo de hostilidad a la cual no se puede adaptar o acostumbrar. Eso es el estrés, es la falta de adaptación. Bien. A ver, y hay cosas como que, hay cosas que podemos adoptar un gatito y que haya padecido todo esto y no lo podemos cambiar, pero sí hay cosas que podemos estar pudiendo cambiar de acá a futuro, desde el presente en el futuro, que tiene que ver, por ejemplo, con que no le estemos dando de comer bien, con que la comida sea de mala calidad o que no sea de suficiente cantidad. Con cuanto a la higiene, o sea, siempre hablamos de que la bandeja sanitaria esté limpia. Sí. Sí, de limpiarla todos los días y hasta a veces dos veces por día. Si está la bandeja sucia, eso lo estresa y puede determinar que haga sus necesidades en un lugar donde no debe. Bueno, cuando la comida es mala, el gato no come directamente. Sí, a ver, a veces por hambre va a comer, pero en realidad a veces tenemos alimentos de muy mala calidad que no los hace, exactamente, entonces come un montón y por ahí está rompiendo las bolsas de basura y nos quejamos porque el gato rompe la bolsa de basura, pero en realidad el problema es que no le estamos dando de comer bien. Sí. ¿Sí? Como también nos podemos quejar de que hace sus necesidades en un lugar que no queremos, pero no nos fijamos qué le estamos brindando al gato como lugar para hacer sus necesidades. Claro, claro, y que la cajita higiénica supuestamente no está limpia. Exactamente. A ver, hay gatitos que son un poco brutos, como dice la placa a la hora de jugar, que son un poco torpes, bueno, y ahí sí puede venir el reto que ya les voy a explicar cómo hacer. Que le falte ejercicio, es decir, un gato que esté aburrido, que esté encerrado en la casa todo el tiempo y bueno, después cuando quiere jugar, no sabe jugar, también puede pasarse de la raya en cuanto a la mordida o a cómo juega, ¿sí? Porque ya es como que tiene mucha energía acumulada. ¿Juegan con su madre, los gatitos chiquitos, por ejemplo? Sí, con su mamá y con sus hermanitos y eso es parte de la educación que ellos reciben desde chiquitos, por eso es que necesitan estar con la mamá y no está bueno separarlos de forma prematura. Claro, lo ideal es separarlos a los 45 o 60 días. Bien. Si los separamos antes, vamos a tener gatitos que van a tener algún problema de conducta. Perfecto. Bueno, la necesidad de rascadores. A veces nos quejamos de que nuestros gatos nos arañan los muebles, la silla, el somier, como son las cajas que recibo siempre en la veterinaria, pero es porque tampoco le estamos brindando lugares para que se pueda rascar, que es un comportamiento natural y que lo hacen siempre, ¿sí? Como se dice, se afilan las uñas. En realidad no se afilan las uñas, están marcando el lugar como propio a través de los arañazos y también a través de unas glandulitas que tienen entre sus deditos que lo que hacen es liberar feromonas, que son sustancias que marcan el lugar como propio, ¿sí? Eso es algo natural, lo hacen en la naturaleza y también lo van a hacer adentro de una casa. Bien. ¿Y cómo hacer para que no lo hagan el sillón? Y bueno, comprarle un rascador o se puede fabricar de forma casera, en YouTube hay un montón de tutoriales para hacerlo. Entonces, si le brindamos dos o tres rascadores en algunos lugares específicos, lo ideal es ponerlo al lado del lugar que él eligió. Si agarra el sillón, bueno, ponerle al lado el rascador, vienen algunas sustancias que son feromonas artificiales que se pueden colocar en el rascador que queremos que use sus uñas para que justamente use ese rascador y no nos arañe el sillón, ¿sí? Y cuando lo veamos hacer esto en el lugar donde no queremos que lo haga, bueno, se pueden tener algunas de estas pautas que vamos a contar, ¿sí? Perfecto. Bueno, como hablábamos también, que la cajita sanitaria esté sucia o no esté lo suficientemente limpia y también hay problemas de salud que pueden ocasionar que el gatito muerda cuando lo tomamos, bien, cuando nos referimos a problemas de comportamiento, ¿qué queremos? Así, bueno, hablábamos de que hay araña y muebles y entre otras cosas también que pueda morder. Es decir, lo tocamos y lo agarramos de determinada forma y si tiene artrosis, por ejemplo, eso genera dolor y puede morder, pero no es una mordida de que el gato sea agresivo, sino es de que le hicimos doler nosotros. A veces hay gente que no sabe alzar un gato y lo agarra de una patita y eso es muy doloroso para un gato, sobre todo un gatito con artrosis. Bien. ¿Sí? Entonces, bueno, los problemas de salud son también una causa de un problema de comportamiento o de la agresividad o de una mordida. Bien. Bien. Agarrarlo del pelaje del lomo. No, no, no está bueno eso. No, no está bien. Bien. Les duele. Ah, les duele. Si bien hasta hace unos años se decía que como forma de inmovilizarlo, por ejemplo, en la camilla de nosotros en la veterinaria y hasta lo aprendíamos en la facultad, se lo podía tomar del cuerito del lomo, una cosa es tomarlo de forma suave, ¿bien? Que les recuerda cómo los agarra su mamá desde chiquitos, pero otra cosa es alzarlo desde el piso y sostenerlo en el aire. Perfecto. Eso es doloroso. Es doloroso. Perfecto. Y eso no se recomienda. Bien, 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 bien. Yo he visto mucha gente que generalmente toma los gatos así y cuando la recriminada dice no, sí, así se toman los gatos. No, 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 no se hace así. La forma es poner una mano entre los brazos, en el pecho y otra en la panza o atrás de las patitas y de esa forma se lo alza, pero no del cuero porque les duele. No, no, perfecto. Bien. Bien, pasamos a la siguiente plaquita. Y acá, algo muy importante que está bueno que lo tengan como pauta siempre cuando queramos cambiar algún tipo de comportamiento y es que nunca podemos pegarle, nunca debemos pegarle ni ser violentos porque no sirve de nada. Por ahí, a veces con los perros, no estoy de acuerdo tampoco, pero de todos modos creen que con el castigo físico el perro va a entender. El perro puede tener miedo y se puede asustar, pero con los gatos pegarle no sirve absolutamente nada. Los humanos van a tener más miedo y van a generar otros problemas de conducta. Entonces, no hay que pegarle. Eso está escrito grande allá atrás porque es lo primero que hay que tener en cuenta al momento de educar o reencauzar el comportamiento de un gato, ¿sí? Bien. Eso primero que nada. Segundo, como dice ahí, el gato vive en el presente. ¿Qué quiere decir esto? Que retarlo por algo que hizo hace rato cuando nosotros no estábamos en la casa no sirve de nada. No tiene sentido. No tiene sentido. El gato reconoce como el perro lo que ha hecho, o mejor dicho, va a relacionar lo que le queramos explicar, enseñar o reeducar con lo que ha hecho en los últimos 30 segundos. Si vos llegaste y encontraste algo roto, por más que lo retes, le grites, le refriegues el hocico, no sirve. Bien, se va a asustar, pero no sirve. Entonces, si llegamos y encontramos algo roto, bueno, lo limpiamos y hasta no encontrarlo con las manos en la masa, como se dice, no sirve de nada querer cambiar ese comportamiento, ¿sí? O la materia fecal adentro de, qué sé yo, del living, de la cocina, de... No, a lo sumo habrá que prestarle atención. En ese caso, que defecó en un lugar donde no es lo ideal, donde no queremos que lo haga, bueno, ver dónde estaba la bandeja sanitaria, estaba limpia, ¿bien? Hay algún conflicto, porque por estrés también puede hacer esto de defecar en un lugar que no debería ser. Entonces, esos malos comportamientos, en realidad, en vez de enojarnos con el gato, tenemos que entender que son una señal de que hay algo que el gato no está, no se siente cómodo, no la está pasando bien y por algo reacciona de esa forma. ¿Sí? Hay que entenderlo de eso, mirar para atrás y ver qué puede estar pasando en el ambiente para que el gato tenga ese tipo de comportamientos. Por ejemplo, con el tema de la caca, que el doctor lo ha reiterado en varias oportunidades y en varios programas, la bandeja sanitaria tiene que estar limpia. Siempre tiene que estar limpia y tiene que haber dos bandejas por gato. ¿Sí? En una va a defecar y en la otra va a orinar. Cuando hay una sola, y bueno, va a ser todo junto, pero van a ver que en algún momento se siente incómodo. En la naturaleza ellos no defecan y orinan en el mismo lugar. Ah, mirá vos. Cuando están en la casa, que tratamos de emular lo mismo que sucede en la naturaleza, van a ver que en una van a hacer piz y en la otra van a hacer caca. Si le ponemos una sola, va a ser todo junto. Para nosotros puede ser cómodo, pero para el gato no. Y esto con el tiempo termina desencadenando algún otro trastorno. Ya sea de estrés, con problemas urinarios, con cistitis idiopática, o de que termine haciendo sus necesidades en otro lugar donde no nos quede cómodo a nosotros. Perfecto. ¿Sí? Perfecto. Bastante oneroso, te digo, si tiene tres gatos. Y sí, pero hay gente que le pone dos bandejas y nos pasa. Y esto después, más oneroso le va a salir, el gatito se enferme, que tenga problemas donde van a tener que comprar un alimento especial, que es caro, donde hay que medicarlos, donde a veces hay que internarlos. Y es más caro eso que tener las bandejas adecuadas. Perfecto. Yo entiendo que a veces por una cuestión de espacio no se pueden tener dos bandejas. Pero de todos modos hay que buscarle la forma. Bien. ¿Sí? Bien. Entonces, bueno, ese era una. Y el segundo puntito que está acá abajo también tiene que ver con brindarle los cuidados y las necesidades básicas, que era esto que te decía. Dos bandejas por gato. Otra cosa que el platito de comida esté en alto y no en el piso, porque comer en el piso a los gatos, como lo hemos dicho muchas veces y lo reiteramos, comer en el piso los hace sentir ansiedad. ¿Sí? Porque en la naturaleza ellos cuando cazan una presa se van a comer arriba de un árbol. A comer tranquilos, para comer tranquilos, pero también para no ser predados o atacados por otros predadores más grandes que los pueden atacar. Entonces, comer en el piso y sí, va a comer porque no le queda otra. Pero para él sería mucho más cómodo comer en alto, sobre algún estante o algún mueble o hasta, no una mesita, pero comer en alto. ¿Eso a partir de qué tiempo de vida? Y de que se pueda trepar. Los gatitos no, pero desde que se pueda trepar, por ahí puede ser cuatro o cinco meses, ya pueden saltar y buscarlo en algún lugar donde llegue y, bueno, brindarle ahí la comida. Y el agua se separa. Y los gatitos chiquitos ya se suben a los sillones, se suben a lugares altos a los dos meses. Sí, 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 sí. Pero bueno, por ahí no lo va a hacer todo el tiempo. De todos modos, si no le queda otra, lo va a hacer igual, claro, exactamente. Bueno, y lo otro, como dice el último punto, tiene que ver con premiar el buen comportamiento. Es decir, cuando haga algo que nosotros queremos que le haga o cuando ya hemos corregido cierto comportamiento del gatito que no nos gusta, podemos premiarlo dándole algo rico. Generalmente vienen alimentos que son húmedos, como pastas o granitos de alimento, que si le guste, bueno, cuando haga algo bien, algo que esperábamos que se haya corregido respecto a lo que hacía antes, podemos premiarlo de esa forma. Bien. ¿Sí? Bien. Bueno, pasamos a la siguiente plaquita. Y acá tiene que ver con los castigos. Hay dos formas de llamarle los castigos. Los castigos activos y los castigos pasivos. Los castigos activos tienen que ser como, como te decía recién, cuando lo encontramos con las manos en la masa. ¿Sí? Bien. Que la idea es reencauzar un comportamiento que a nosotros nos resulte incómodo. Bien. No se trata de pegarle, sino de que cuando lo veamos hacer algo que no está bien, que nosotros tengamos ciertas actitudes que hagan que el gatito prefiera hacerlo de otra forma y que sería de la forma correcta. Bien. Por ejemplo, decirles que no. Un no repetido. No un no a los gritos y haciendo un escándalo, sino un no. Y ser repetitivo con eso, ser firme. Y dejarlo solo, que es algo importante también. O sea, si nos está mordiendo, por ejemplo, está jugando y se pasa con el juego y nos muerde las manos, bueno, es cortar el juego, decirle no e irse de la habitación un ratito. Bien. De esa forma no le va a gustar quedarse solo y va a aprender a no jugar así. Bien. Bien. Eso es un castigo en el momento. Bien. A ver, si está haciendo algo y lo vemos haciéndolo y estamos lejos, lo que se puede hacer es, por ejemplo, hacer algún ruido que le moleste, que lo asuste. Ya sea con, por ejemplo, un golpe con un diario envuelto sobre un mueble, o con un tarrito con monedas, por ejemplo, también, que no le guste. No al gato. No al gato, sino en el ambiente. En el ambiente. Es más, y si no nos ve a hacerlo, mejor todavía. Pero que suceda algo que a él le genere incomodidad para que lo relacione con eso que ha estado haciendo. Perfecto. ¿Sí? Por ejemplo. O la otra es, o también se le puede tirar con una pistolita de agua, pero que no nos tiene que ver, o un spray con agua, un chorrito de agua y que se asuste. Pero no nos tiene que ver, ¿sí? Porque si nos ve, ya no es lo mismo, ¿no? Va a funcionar. Y lo otro es, lo que dice ahí, redirigir el comportamiento. Desde lo que está haciendo que no está bien, como te decía recién, si está jugando de una forma un poco bruta, o si nos está arañando el sillón. Bueno, ponerle rascador al lado, para redirigir ese comportamiento hacia lo que esperamos que haga, que sería lo ideal que lo haga todos los días. Pero obviamente tiene que tener, al menos, un rascador. Lo ideal es que tenga dos rascadores y los lugares donde él eligió para rascarse. Bien. ¿Sí? Bien. Estos son los comportamientos, los castigos, porque en realidad no es un castigo, pero sí es correcciones que tienen que ver con cosas que está haciendo en el momento, cuando lo encontramos con las manos en la masa. Bien. ¿Sí? Ahora pasamos a los otros castigos, que son los que, por ahí, tienen que ver con cosas que él hace mientras nosotros no estamos en la casa, que son más difíciles de corregir. Pero, por ejemplo, ¿qué puede hacer? A ver, la idea es buscar, es generarle a él una incomodidad para que no quiera hacer algo. Por ejemplo, si usan las piedritas, en vez de usar las piedritas sanitarias, usa de baño una maceta, la idea es poner en la maceta, por ejemplo, cáscaras de limón o pedacitos de limón o papel aluminio o cinta, bolitas hechas con las cintas de pegar, pero que el pegamento quede para afuera, cosa que cuando se quiera subir se siente incómodo y elija no estar en ese lugar y no usarlo como bandeja sanitaria o como baño y sí buscar otro. O, por ejemplo, también vienen algunos líquidos que tienen olores desagradables que lo que van a hacer es que a él no le guste estar ahí y que busque otro lugar. Obviamente, si le pretendemos que use otro lugar de baño, tenemos que proveerle las dos bandejas sanitarias limpias para que él las pueda usar. Podemos ponerlas al lado, pero proveerle las bandejas sanitarias, y así que tenga un lugar donde pueda hacer sus necesidades, que es algo básico. En todas las casas donde hay gatos, ¿es necesario y obligatorio la bandeja sanitaria? Salvo que el gato tenga acceso al exterior y pueda usar la tierra y el jardín como baño, lo ideal es, sí, tiene que haber. Si vivimos en un departamento, si no tiene baño, ¿dónde va a hacer sus necesidades? Y si no queremos poner una bandeja sanitaria, no tengamos gatos. Es así de simple, porque si no le podemos brindar las necesidades, como cuando nos dicen, esto es feo y algunos se enojan, pero bueno, si no tienen el dinero para cuidarlo, para darle de comer o para la atención veterinaria, lo que sea, y bueno, no tenemos que tener una mascota, porque si no es egoísta de nuestra parte, hacerlo sufrir y hacerlo padecer nuestro problema económico. Claro, totalmente. Él es como un niño chiquito que va a depender de nosotros. Y eso no solamente para los gatos, para los gatos, los perros, o la mascota que decidamos tener. Exactamente, sí. Exactamente. Bueno, ahí veíamos en la imagen una foto de un gatito que está haciendo lo que no debe y atrás se ve lejos una persona con un spray queriendo corregir esa conducta. La idea es que el gato no nos vea, a modo gráfico la imagen sirve, pero el gato no nos tiene que ver echarle el spray con agua. Perfecto. Sí. El agua que los asusta. Sí, en realidad puede ser agua, es lo ideal, que sea algo inocuo, pero el agua los asusta porque es la sorpresa de sentir algo en el cuerpo que no se esperaba. Perfecto. Sí. Bueno, y pasamos a la siguiente. ¿Dónde está lo que te decía recién? A los gatos los olores cítricos no les gustan, o sea, el olor a limón, a naranja, la citronela, que también tiene un olor parecido, no les gusta. Entonces, ahí este gatito de la imagen tiró la maceta. Lo que se puede hacer es haberle puesto y anticiparse, ponerle o las cascaritas de naranja o las pelotitas o el mismo papel aluminio a la maceta para que el gato no se quiera trepar y le genere rechazo. ¿Sí? Generalmente esto funciona. Puede haber algún gato que no le funcione y que sea resistente a esto, pero generalmente funciona. Perfecto. ¿Sí? Y bueno, hay que ser repetitivo por hacer esto una vez y no hay que frustrarse, hay que ser constante, los resultados no se obtienen rápido, ¿sí? Entonces, eso hay que tener en cuenta que por una vez que hagamos algo y que no nos funcione no significa que no va a funcionar en el futuro. Claro. Hay que ser repetitivo con los no, con los retos o con el reencauzamiento de ciertas actitudes que no nos gusten y con el tiempo vamos a obtener resultados porque él va a aprender, nosotros también. Si a nosotros nos lleva tiempo aprender algo, a ellos también. Entonces, hay que tenerles paciencia. Perfecto. ¿Otra placa más? Sí, queda una más. La última placa. Y bueno, justamente un poquito es un resumen de lo que te decía recién. Sí. Primero, no usar la violencia, por eso decís arriba, evitar usar la violencia, ¿sí? Perfecto. El castigo físico, gritarle, pegarle, no sirve, así que no acudamos a eso porque no sirve. No hay que volvérselo contra el gato. Exactamente. Lo otro, como te decía recién, evitar tener apuro en que esto se corrija, no sirve tener esa ansiedad porque se corrija de un día para otro. Yo entiendo que a veces que destruyan cosas no está bueno, pero bueno, necesitamos tenerles paciencia y necesitamos darles tiempo. Si no, no van a aprender o no van a reencauzar esto. Hay que evitar usar las manos durante el juego. Cuando jugamos, cuando son gatitos y chiquititos, no hay que usar las manos porque después no nos va a respetar. Podemos hacerlo jugar con objetos, con la varilla, con la plumita, pero no jugar con nuestro cuerpo porque después él no va a entender que nuestro cuerpo es el límite y no va a entender que nos puede lastimar mordiéndonos. Cuando hablamos del spray, hay que evitar echarle un chorro de agua muy grande. La idea es que se siente incómodo, molestarlo a penitas, pero no echarle un chorro de agua que lo moje y que lo bañe. Gritarle fuerte, también esto hay que evitarlo. No sirve, se va a asustar, nos va a tener miedo y encima va a ser peor, va a ser contraproducente. Lo otro que también hay que evitar es que luego de que lo hemos reprendido, que lo hemos retado, después le vengamos a hacer mimos porque nos da culpa o lo consolamos. Que esto pasa también. Pasa en todos lados. Pasa hasta con los niños. Con perro, con gato, con niño, con todo. Claro. Lo retás y después te da culpa y venga. Y perdimos la autoridad. ¿Sí? Entonces, bueno, eso es importante. Lo retamos. La última era evitar la causa de su mal comportamiento. O sea, a ver, como te decía recién, si vemos que el gatito está destruyendo las plantas, está rascándose en un sillón o está haciendo sus necesidades en un lugar donde no debería hacerlo, en vez de enojarnos, tenemos que pensar por qué lo está haciendo. Perfecto. Buscar la causa de eso. Sería evitar no buscar la causa y muchas veces, bueno, cuando no le encuentran la causa, vienen a la veterinaria y charlamos de qué está pasando. Tenemos una entrevista larga para entender un poco qué, a ver, analizamos el entorno, la casa, dónde está la bandeja, porque eso también es importante. A veces tiene la bandeja limpia, pero está en un lugar donde el gatito se siente incómodo para hacer las necesidades. Pone la bandeja en un pasillo donde pasa mucha gente, gata al lado de donde están los perros y bueno, obviamente si no está acostumbrado se va a sentir incómodo y no va a hacer las necesidades. Muy bien. A ver, doctor, me voy a mudar de departamento. ¿Cómo logro que mis gatos no se estresen y se adapten? Entre ellos no se llevan bien, tienen edades diferentes. Además, ¿cómo lo traslado? Bueno, está buena la pregunta porque es algo que nos consultan mucho y hay varios ítems para responder. El estrés es inevitable, lo que se puede hacer es reducirlo. Por un lado, hay sustancias, medicamentos que ayudan, que se les pueden dar desde una semana antes para que se vayan un poco bajando la ansiedad que se les da una semana antes o unos días antes y unos días después y hasta un mes después se les puede dar que es lo ideal para que la ansiedad y la adaptación sea un poco más llevadera para ellos. Eso por un lado. Que no se lleven bien, bueno, si no se llevan bien en donde vivían siempre por ahí en la casa nueva se van a llevar peor lamentablemente pero lo que se puede hacer es como hablamos siempre es brindarle ciertas condiciones o de gatificar como dicen en internet ahora el ambiente es decir, brindarle lugares para que estén en alto y que cuando se sientan incómodos se puedan subir como estantes o cajas aunque sea o lugares para que se puedan esconder que cada gatito tenga su plato de comida y de agua que los platos de comida estén en alto que tenga la cantidad adecuada de bandejas sanitarias el transporte siempre hay que hacerlo adentro de una cajita transportadora nunca llevarlo sueltos o alzados y no dejarlo salir de la casa es lo último o sea, salvo que tengan un fondo donde el gatito no se pueda ir por los techos pero lo ideal es tenerlos que no salgan de la casa por lo menos un mes y de a poquito permitirle salir al fondo pero si no a veces se van porque se quieren ir a su casa anterior y lamentablemente la mayoría de las veces no llegan a la casa anterior y no vuelven y no vuelven y se pierden entonces es tenerlos encerrados y de a poquito permitirle salir pero tenerlos encerrados por lo menos un mes para que vayan adaptándose a ese ambiente trasladar un gato de un lugar a otro es muy difícil si, siempre tiene que ser como lo hemos hablado en algunos de los programas en una caja transportadora si porque el movimiento del auto les da miedo si por una cuestión de seguridad nuestra porque el gato se nos puede saltar encima y provoca un accidente si vamos manejando si, si por ellos mismos porque si no abrimos la puerta del auto y el gato sale y lo pueden atropellar lo atacan perros entonces siempre tiene que ir en una caja transportadora bueno, muy bien doctor muy interesante el tema de hoy espero que los amigos televidentes hayan prestado mucha atención cualquier consulta ya saben al 264-413-0373 el mensaje que va a llegar al doctor para responderlos en el próximo programa muchas gracias a vos Raúl nos vemos el próximo martes estamos nuevamente si Dios quiere nosotros ahora vamos a una pausa y luego ya sí en la última parte del programa ya volvemos gracias a vosotros ¡Gracias!